Yala, 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 la remolinera María Lómez es ajo, se lo vela Yala, 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 la remolinera María Lómez es ajo, se lo vela Yala, 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 la remolinera María Lómez es ajo, se lo vela María Lómez es ajo, se lo vela Y en niños los brazos dormidos se quedan Mariano meses se hace los velos Y en niños los brazos dormidos se quedan Por camino y sendero, camin y sol, sé Tocito a poco llegando hasta el portal de Belén La estrella que brilla en los cielos, anuncia que ya va a nacer Y los tres reyes de oriente, allá a lo lejos de ver Ya en tu roneo por mi este, hay más a panes de Belén Y en niños los brazos dormidos se quedan Y en niños los brazos dormidos se quedan Los pastores están de fiesta y José ya está cantando Con palma y pandereta al niño está bebelando La estrella que brilla en los cielos, anuncia que ya va a nacer Ya bien dice a su esposo, ya o sé que no sonora Y en niños los brazos dormidos se quedan 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 Y a la 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 A la llala, llala, la remolinera, María López, el santo, se lo vela, María López, el santo, se lo vela, y el niño logra todo el día.